vale que gigantes purifica las puertas story vale creo que al purificar esta portatoria directamente ya vamos a avanzar un poquito en la misión principal venga vamos a mirarlo vale a ver qué pasa como que gigante como como que hace ese tío aquí que pasa aficionados a los videojuegos hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de los guayar tokio y hoy vamos a enfrentarnos a nuestro primer gigante de sombra lo que pasa que a mí me acabó decepcionando un poco porque más que un boss como podría ser perfectamente ya que es enorme resulta que simplemente te invoca bichos al lado vamos allá me ha parecido bastante optimista qué le pasa a este perrete más puertas tory recién reveladas la kifuda de bakeneko que has obtenido ha revelado una serie de puertas tory que estaban ocultas hasta ahora búscalas y purificadas para acceder a nuevas zonas perfecto qué le pasa a este can de verdad compañero compañero se están haciendo amigos te lo voy a dar comida al perro este porque yo creo que éste estaba paseando y su dueño es muy deprisa evaporizado de golpe vale y se ha quedado aquí con la correa el pobre can gracias por el papel señores me das un poquito de dinero yo con eso ya contento vale mira si me da dineros el dueño estaría en esta bici venga muchas gracias perrete vale a ver vamos a mirar la actualización del mapa ya ves que es esto tras el final alguien quiere contactar con akito y keike y presto es una secundaria o que es porque porque me sale un símbolo distinto y me pone tras el final tras el final de que del juego y por aquí había una también distinta teme por los niños parece que hay un espíritu que quiere decir algo a ver no sé si son muy importantes o que las haré por mi cuenta sin guardar la partida en caso de que vea que son importantes y entonces pues grabaré las misiones vale si es que tiene algo de importancia si no pues simplemente iremos seguiremos con lo nuestro vale y estas puertas stories que también veo que hay un huevo van a ver ahora la misión principal está aquí vale pero claro es que la misión principal de hecho es purificar estas puertas story no sé si tal vez vaya a ocurrir algo especial o qué pero bueno por estas puertas story tenemos más rosarios ignios vale porque hay otro creo nutriente este no este de aquí otro ignio vale así que va a ir desbloqueando y si sucede algo interesante os lo pongo sino simplemente voy a ir desbloqueando todas estas puertas vale porque es que como veis son muchísimas vale y si no pasa nada nuevo no hay ningún enemigo nuevo es más de lo mismo vale simplemente pues ya seguiríamos para ver aquí tenemos la puerta tori pero ahí delante en esa especie como de niebla hay un enemigo con un paraguas rojo esto no los había visto hasta ahora vamos a purificar la puerta y tal vez nos enfrentemos a él para ver qué hace lo mismo es una invocadora porque parece una de las enanas esas que van de amarillo pero bueno me sorprendería un poco vamos a por esa puerta joder hay enemigos y a este de aquí en principio me la podría cargar los han visto con pugna de estas vale ya eso más de lo mismo vale vale ese no me ha visto aún así que puedo irme lo vale perfecto sí que me ha visto me acabo viendo vaya a ver voy a bajar voy a bajar porque no me cuesta nada enfrentarme a la body combat no vale venga ah bueno es que está estaba haciendo gimnasia este pavo no venga hombre te puedes quedar ya al suelo cabrón acá hay más de uno ahora han respawnado vale dame esto la niña de eso me quiere tirar algo vale fuera venga viene corriendo vale fuera hostia le he tirado le he tirado rápido vale perfecto seguimos escuchando el que el que está vestido de rojo ahí eh claro pero es que hay la niebla y no puedo entrar entonces mira vamos a purificar esto y ahora lo miramos vale me dicen que puedo coger nuevas habilidades ah vale esto me ha desbloqueado una secundaria ok aquí tenemos un rosario de que un rosario pros pero el primero que me dan duplica la cantidad de make ha obtenido con cristales de éter amarillo me parece una tontería porque tenemos trescientos mil ochocientos tres trescientos ochenta y dos mil y no los estamos gastando vale venga veamos este enemigo de rojo ha servido súper raros en lo podría de espaldas vale se está girando no yo creo yo creo que es una alertadora lo que pasa que simplemente va a vestir de rojo es como las niñas que alertan me está viendo un poco vale a ver es que me gustaría enfrentarme a ella realmente vamos a venga toma lo ha desviado lo desvía es una alertadora es una alertadora de virichos más fuertes no venga vamos para arriba vale 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 ya lo veo a ver realmente podría luchar contra ella aquí abajo eh venga vámonos hostia vale 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 Kevin ¿Entendiste qué mal rollo, tío, bicho de mierda? ¿Dónde estás? ¿Te doy ahí? Vale. Ven aquí. Toma. Ah, se tenía que... ¿Vale? ¿Le he dado? No. Qué guarra que es. A ver, haz algo. Ahí. Vale, le dan la pata. Pero es que le da igual. Le importa una mierda. Este bicho es más poderoso. Las flechas no son buenas contra este bicho, ¿no? Yo voy a tener una bola de fuego desde aquí. Venga, ahí lo llevas. Joder, la madre que me parió. Pero, ¿cómo aguanta tanto este puto bicho? Vale. Las niñas de rojo mejor me las cargo... Me las cargo normal y ya está, ¿eh? Ah, ya lo he matado. Vale. Lo he reventado ya. Venga, va. ¡Dios! La siguiente que voy a hacer será esta de aquí, ¿vale? Vamos a ir desbloqueando por orden. Venga, go. La siguiente portatoria está aquí, pero aquí veo bajo un tío de paraguas rojo... Negro, perdón, que diga. Hay dos de paraguas negro, de hecho, y un policía con el paraguas blanco. No estoy seguro de si puedo hacer esto en sigilo, ¿vale? O sea, me gustaría pasar de matar a nadie si no es necesario. Así que vamos a probarlo. Están ahí. Yo creo que en el propio... Hay que purificar este santuario. Vale. Aquí no hay nadie. Vale, vale, perfecto. Paso de ellos y ya está. Porque son dichos que ya hemos visto, ¿eh? Vale, entonces... Esto me da un rosario de qué? Sigiloso. Vale, tampoco lo hemos visto este. A ver qué nos ofrece el rosario del sigilo. Hace que los enemigos tarden más en detectarte. Me parece una puta mierda. Sinceramente, no es un juego para Sneaky Peaky. Vale, venga. Me subo otra vez aquí. ¿Qué era esto? ¿Qué es esto que está aquí volando? Hay un tornado de bolsas de basura. Qué puto asco. Las siguientes dos puertas, ¿vale? Porque son dos y están por aquí. Esta que me da el detectivesco y este el rosario nutriente. ¿Vale? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Así me gusta, ¿eh? Un poquito ágil. Accediendo a todos los santuarios. Viendo los nuevos... Los nuevos rosarios que me dan. Y ya está. Sin más. A ver, ¿puedo subir? Ya la he cagado. Ah, pues mira, he podido. Estupendo. Venga, vámonos. A por el siguiente. Va a ver. La siguiente portatoria está ahí. El tema es que a mí las oceteas me dan miedo porque aparecen de repente los... Los muñecos esos raros. Vamos a ver si no aparece ninguno, ¿eh? Vale, han aparecido fantasmas. Venga, me los cargo así. Y ya está. Así me los cargo. Así me los cargo porque paso de líos, ¿vale? O sea, estos fantasmitas ya se mueren rápido con el viento. Facilitos, venga. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. El rosario, ¿vale? Primero vamos a purificar la puerta. Y el rosario nutriente, ¿vale? A ver, ¿qué hace el rosario nutriente? Multiplica por uno, veinticinco. Los peces que recuperas al ingerir comestibles. Te protege la torre. No me interesa. Sí, es un problema. El gigante que protege la torre. Estoy viendo uno, ¿eh? Y la torre en realidad es un tornado ahí. Sí, sí, hay un gigante ahí. O sea, me tengo que cargar a los gigantes de uno en uno, ¿no entiendo? Vale. Y la siguiente puerta es aquí delante también, ¿eh? Detectivesco. Creo que ya lo tenemos este. Venga, go. Es que hasta se ve desde aquí. Mírala, está ahí delante. Vale, me gustaría matar a esos fantasmitas. Coger sus núcleos. Y de esta manera podría curarme un poco esa vida. Desde aquí, tal vez. Vale, dame el núcleo. Bien. ¿Y esos van a venir o no? Vale, ¿me vieron? Vale, fuera. Vale, dame el núcleo. Bien. Y solo falta uno. Venga. Amigos, que estás muy lejos, tú, ¿eh? Vale. Y me da el núcleo. A ver, ¿me curo? Me he curado bastante, ¿eh? La habilidad esa de curarte, tío. Está bastante bien. Vale, aquí abajo hay mucha peña. Me podría cargar a dos, creo. Con la cosa rápida esta. A ver cómo lo hago. Vale, esta me ha visto directamente. Me voy para arriba. Me equipo el fuego. Y empezamos con las mierdas. Mierda. Tomad. Venga, esto fuera. Dame este núcleo. Rápido, que está muy lejos ese tío. Ya los pillo muy rápido. Joder, hay dos más. Venga, fuera. Vale, dame ese. Y este. No, no, no. Cuidado, amigo. Que te caes. Toma, estudiante. Hala, tomar por culo. Facilitos. Los estudiantes. Venga, purifiquemos. A ver. A ver qué hay aquí. Rosario detectivesco era, ¿no? Algo así. Venga. Anda, y tenemos aquí otro ordenador, ¿eh? Vale. Archivo 329. Una grabación de cierto científico en el que habla del espíritu humano. Vale, ahora la vamos a mirar. Vamos a primero a coger el rosario. Este detectivesco. Vale, no tenía ninguno detectivesco, por lo que veo. Vamos a mirarlo, a ver qué hace. Te permite percibir notas de investigación de que guían un rato y de 100 metros. Al usar la visión espectar, la luz del rosario te guiará hacia las cercanas. Cuando estés a su lado, las notas brillarán con fuerza. Este puede estar bien, porque esas notas te dan 20 puntos de habilidad, que son poca broma, ¿eh? Esos puntitos, pero bueno, por ahora no me interesa, porque voy a lo que es el combate. Veamos. Veamos dónde están, entonces, las grabaciones. A ver qué nos dice el Negan. Hoy solo puedo quedarme mirando las tortitas que ha hecho mi hija. Vale. Si mi mujer estuviese aquí, me urgiría para que lavase todos los cacharros. O sea, ya está muerto. Por desgracia, no está aquí. Ah, no, debe estar en el hospital aún. Las tortitas están cada vez más frías, como su cuerpo sin alma. Vale, no, se ha muerto. Se ha muerto ya la mujer. Las cosas se enfrían porque el calor se transfiere de una fuente a otra. Vale. La energía en sí no se crea ni se te... Sí, eso es. Su alma no ha quedado reducida a nada. Solo ha abandonado su cuerpo. Pero ¿a dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Vale, aquí... Entonces, debería ser esta de aquí. Rosario perceptivo. Luego iríamos a este. Rosario talismán. Y luego otro rosario nutriente por aquí. Vale, ahí delante la tenemos. Espero que no me aparezca ningún bicho. Vale, hay fantasmas. Hay fantasmas. Solo son fantasmas. Venga. Y me das el núcleo. Bien. Ya estoy full de vida. Solo con esto. Ok. Salió bien, salió bien. No me voy a quejar. Estos fantasmitas me tocaban los cojones en su momento. Y rosario perceptivo. Muy bien. Que ha subido a nivel 2. A por el próximo. ¿Dónde está el próximo? Acabo de ver que no tengo los guantes. Del Estefano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué voy con este traje? ¿En qué momento? Vale. Muy raro. No sé. Me sacó el traje por alguna razón. Vale. Ya lo tengo otra vez. Qué cosa más rara. Venga. El siguiente está aquí. Rosario Talismán. Muy bien. Vamos. Vale. Está aquí la puerta. Pero no hay nadie. ¿En serio? Me parece súper raro, ¿eh? Me parece muy raro que no haya nadie. Hay un móvil. A ver qué pone en el móvil. Preparativos de boda. Vi peinado. Viernes peinado. Sábado. Comprobar el lugar. Domingo. Conocer a sus padres. Vale. Y esto porque está... Pues que hasta hay un ascensor. Vale. Aquí no se debe subir así. Vale. Bueno. Purificamos uno que no tiene nada de enemigos. Me parece bien también. Una de relax de vez en cuando, ¿no? Vale. Y este es el... Rosario Talismán. Nos estamos acercando. Vale. El Rosario Talismán es nuevo. Tenemos que seguir así. Vale. Sigamos así. Pues voy a mirar qué hace el Rosario Talismán. Dice... Multiplica por 1,5 la duración de los talismanes aturdidores de maleza y de ascensión. Multiplica por 1,5 el alcance de talismanes exponedores y señuelo y multiplica. Vale. Básicamente este es mejorar talismanes, ¿no? Seguro que son muy útiles, ¿eh? Pero me gusta más la lucha directa a mí, ¿sabes? Vale. Y ahora ya podríamos ir allí. Que es parte de la misión principal. Y entiendo, de hecho, que tenemos que ir porque hay portatori y es la siguiente para seguir desbloqueando estas. Vale. Creo que al purificar esta portatori directamente ya vamos a avanzar un poquito en la misión principal, ¿eh? Venga, go. Vamos a mirarlo. Vale, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Es ese gigante. ¿Qué gigante? Es como un huracán. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hace ese tío aquí? Se ha traído a unos amigos. Ah, que me está invocando mierdas. Solo es eso. Me está invocando mierdas. A ver, espérate. ¿Puedo subir aquí arriba? Quiero subir aquí arriba. ¡Hostias! Es que... ¡Hostias, hostias! Ah, vale, vale. Son normales, son normales. Venga, pues vamos a usar un poquito de fuego. Para esta gente. Cuidado. Qué cabrones. No, mejor uso agua. Que están pegados. Tomad. A ver, es que el agua no me gusta una mierda, te lo juro. Venga, vamos a usarla así. Que me mola mucho más. Vale, toma, fuera tú. Fuera tú. Vale, el agua sí es que mola. ¡Hostias! Y para este un poquito de metralleta. Si me deja la vida. ¡Coño! La puertecita está rara. Venga, amigos. Toma. ¡Ete la mierda ya, hombre! Vale, dame el núcleo. Ahora saldrá más gente, entiendo. ¿Qué más? Es imposible que solo salga esto. ¡Ah, es que el gigante está viniendo! ¡A coño! ¡Sabe más gente! Cuidado. Vale, señoras. Señoras, tengan esto. Esta no le ha importado una mierda. ¡Me están disparando cosas! Vale, dame, dame, núcleo. Hostia, se ha levantado porque le he metido un puñetazo. ¿Es este que me está disparando cosas? Sí. Vale. Escúchame, payaso. ¡Uh, cabrón de mierda! Cabronazo, tío. ¿Por qué os tenéis que quedar separados? No entiendo. ¡Venga, hombre, ya! Me ha atacado, tío. O sea, me ha atacado con el núcleo expuesto. A mí que me lo explica alguien el sentido que tiene eso. Yo no se lo encuentro ahora mismo. Venga, los pecesitos. ¡Venga, oh! Te estoy dando igualmente. ¿Qué pasó? ¿Estás puesto el núcleo? No, vale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde vas tú? Flipado de los cojones. Dame, dame ese núcleo. Venga. Fuera esto. ¿Esto qué es? Un melón espiritual de esos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ha salido alguien? Estoy viendo... No estoy viendo a nadie. ¡Ah, es una señora de esas! ¿Vale? Cuidado, señora, tranquilidad. Venga, vamos a hacer una cosita, ¿eh? Yo la congelo hasta la muerte. Venga, señorita. ¿Usted no se congela? Venga, hombre, congelate, por favor. No te lo tomes a mal. Es que yo solo quiero que te congeles. Vale, me ha gastado toda la estamina y le he importado una mierda. Pues venga. ¿No te quieres congelar? Pues te quieres quemar. Eso es lo que tú quieres. ¡Arde! ¡Arde! Vale, ya ardió un poco. Ahora lo voy a tirar. La Railgun. Venga, metralleta espiritual. Toma allí, Yu 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 Hakusho. ¿Cómo aguanta esta guarra? ¿Te quieres morir ya? Me va a gastar toda la munición. Se acabó. Vale, se han muerto. No me has puesto el núcleo, tío. ¿Vale? ¿Un vídeo? Ok. Dudo que podamos acercarnos mucho a esa cosa. Desde luego no tiene pinta. O sea, si hay poca bichos a solridero, imagínate. La puerta de niebla nos arrancará las almas de cuajo si nos ponemos a dar vueltas por ahí. Claro, tenemos que ir purificando las puertecitas, Tori. Ah, te va a sacar el cuerpo. Vale, vale, ok. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Tenemos que fortalecernos, ¿no? Muy sencillo. Vamos a atravesarla. Iré yo adelante. Venga. ¿Atravesar el qué? ¿El tornado ese raro? Uf, qué chungo, tío. Ese gigante ha sido muy raro. El gigante en sí, claro, te invocan bichos, pero no te hacen nada. No sé. Hay dos por Tastori. Aquí esta, pero esta no. Esta da igual, ¿no? Y esta de aquí. Vale. Pues... Vamos a purificar. Venga. ¿Atravesar la niebla? ¿Eso se puede hacer? No te preocupes. Vale. Cinco y los demás idearon un modo de hacerlo. Ok, bueno, pues ya... Espero que funcione. Ah, espero que funcione. O sea, estamos arriesgándonos, ¿no? Bueno, es lo que hay. A ver, ¿qué rosario me daban aquí? El nutriente que me sube de nivel. Pues muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? La leyenda de los gigantes. Hostia, qué casualidad, ¿no? Hace mucho tiempo esta tierra estaba habitada por gigantes. Sus movimientos provocaban fuertes vientos. Sus pasos hacían que se le basen grandes montañas. Y de sus huellas surgían enormes cañones. Eso tiene sentido. Es lo único que tiene sentido, la verdad. De todo lo que ha dicho. A estos gigantes se los conocía como... Daidara Bochi. Muy bien. Me sorprende haber podido leer ese nombre fácilmente. A ver, entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Ahora, ¿cómo tenemos el mapa? Ahora hemos despejado toda esta zona. ¿Vale? Nuestra misión ha cambiado. Principal. Aquí. Gigante. Sigue a Keikei. Pero ahora ya tenemos acceso a este rosario. A esta puerta de aquí. Y esto nos iría desbloqueando más puertecitas, entiendo. ¿Vale? Y yo me gustaría acabar de hacer todo este camino antes de seguir con la principal. Para tener ya el rosario ignio mejorado dos veces. Porque aquí lo conseguiremos una y aquí abajo como acabamos de ver otra. ¿Vale? Así que vamos a la siguiente que creo que va a ser esta. A ver, por aquí tenemos un gato. Ya que estamos que me venda flechas. ¿Vale? Ah, no. Es para venderle cosas yo a él. Vale. Te vendo cosas. Vale. A este gato si le traigo una cosa más me da una toalla. Un atuendo toalla, tío. ¿Qué cojones? Madre del señor. Entreguemos. A ver cuánto meca me da. Me he gastado bastante munición aquí, ¿eh? Pero creo que está para eso. Para desechar la saco. ¿Me entiendes? Estoy escuchando una musiquita. Creo... Creo que hay una horda, ¿eh? Por aquí en algún lado. ¿Dónde está esa música que escucho? Vale. Flecha. Me compro todas las flechas que pueda. Vale, vámonos. ¿Has pillado algo bueno? Supongo. Flechitas. Hostia, una horda, tú. Yo venía aquí, pero... A ver, no me viene mal una horda ahora, ¿no? Me va a dar muchísita... Mucha... No sé. Me va a dar muchos espíritus. ¿Qué? ¿Me tiro a la horda? Mira, mira el gato gigante, tío. De la puta horda. Anda. Se me apagan las luces de la ciudad de golpe. Empieza a llover y dicen, pues vamos a apagar las luces, ¿no? Pues ahora, lo dejamos por aquí. El próximo día nos metemos directamente de cara a esta horda y vamos a ir después a purificar una porta tórica y el lao rodeado en un lago. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V. ¡Gracias!